Hola usuarios del YouTube, vamos a la última parte de esta guía y nos retaremos a Dr. Willy con esta arma y aquí utilizaremos la arma que había dicho que es una mierda para poder seguir avanzando así es, esta arma de mierda tiene mucha utilidad vamos a utilizar aquí a Ruskoil y vamos a seguir recogiendo de esta arma vamos a ir por aquí, vamos a tener mucho cuidado de no morir vamos a ver vamos a ir por aquí bien, seguimos avanzando vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí ya van a ver por qué me preocupo tanto recargar esa puta arma que no servía para nada ya lo verán a veces las armas no tienen una gran sorpresa vamos al primer jefe vamos a perder de nuevo con los ocho jefes pero esta vez será una manera más rápida ven para acá maldito ganas como yo lo había mencionado este jefe es bastante sencillo de derrotar con pesterizarse ni nada de eso ah y por cada vez que derrotamos al jefe nos va a dar un tanque de energía bueno, energía en el jefe vaya la maldita que me ha venido a este tanque de energía bien, sigamos tampoco, el siguiente lo vamos a matar los siguientes dos disparos los podemos matar se jodió sigamos al siguiente jefe creo que este es concretna la arma de Splashkoman para derrotarlo más fácilmente oye, no nos matarás como la primera vez maldito que Hora que sí una batería importante sabe la cerveza tiene yas nada no es惜 que esto es que va a volar la mano tratando en el discapó la primera batalla la primera batalla vamos a ponerle ungun entonces primero Para esquivar esto Uff, todo ese punto Y lo sigamos esquivando Y listo Sigamos avanzando Creo que este es A ver Llego el man, que bien, lo mal que habíamos recreado un poco es el arma de laxima. Se acaba otro, no lo veo que le he quedado manualmente. Y no lo hizo absolutamente nada. El siguiente jefe, ¿qué podrá hacer? ¡Oh! Vamos a rotarlo con él. Y si no, vamos avanzando. ¿Qué podrá hacer acá? Vamos a rotarlo fácilmente con el arma de... ¡Shit! No le queda mucho. Bueno, con lo que queda. Como solo un disparo. Maldición. Tengo que rotarlo con el buster. Tengo que rotarlo con el buster. ¡Penultimo jefe! ¡Flugman! Vamos a rotar con el arma de... ¡Vamos al satélite! ¡Vamos al satélite! ¡Fuck! Y eso que nos regargamos. ¡Maldición! ¡Oh! ¡Maldición! ¿Y ese es lo último que nos queda? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Nos quedan dos! ¡Ya me vamos a rotar! ¡Oh! ¡Teléfono! ¡Nos quedan dos! ¡Adiós! ¡Adiós!